¿Tuviste la decisión de que siga en el equipo? ¿Tuviste que convencerle al Chacho? No, 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 para nada. O sea, el Chacho estaba obviamente también convencido que había que tomar una decisión y bueno, se tomó lo mejor que sea para el club. Siempre que se toman las decisiones son lo que se crea lo mejor para la institución y a veces los momentos no se eligen, pero bueno, hay momentos que hay que tomar decisiones. ¿Se evaluó en algún momento alguna sanción económica más allá de esto deportivo? Bueno, eso lo está evaluando la comisión directiva, pero sí, sí, lo están evaluando también. Diego, conoces hace mucho tiempo a Centurión. Quiero saber tu sensación, si esto puede llegar a ser reversible, ¿qué sentís vos? Si Centurión va a volver a vestir la camiseta de Racing, si pensás que puede llegar a ser el final, ¿qué es lo que estás viendo vos? Mirá, hoy no lo sé, sinceramente hoy no lo sé. Yo sí creo que él está arrepentido porque lo conozco, sé qué clase de chico es, con errores, pero que tiene que seguir aprendiendo. Mi aprecio es a él, sigue estando, es de parte de todos, pero bueno, tendrá que entender, como digo, y dije anteriormente, que hay límites que no se pueden cruzar. Diego, dijiste recién que hablaste con él, ¿cómo lo notaste? ¿Sentís que está arrepentido? No, hablé de ayer a la noche, estaba obviamente caído por la situación, pero bueno, tendrá que reflexionar y bueno, esperemos que más adelante se pueda resolver. ¿Lo entendió? Sí, él lo entiende, él lo entiende, él lo entiende, pero tendrá que manejar estas cosas a futuro. No solo para seguir o no en el club, sino para su carrera deportiva, creo que es importante que él pueda empezar a entender que esto no puede volver a ocurrir. Conocemos tu perfil bajo, puntualmente, ¿y crees que esto desenfoca de cara al gran objetivo que tiene Racing, que es el campeonato? No, 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 para nada, para nada. Vuelvo a repetir, estamos muy bien, el equipo está muy bien, más allá de la derrota, enfocado en lo que viene, que ahora es el jueves el partido con Corinthians en San Pablo, y después vendrá Bocodicruz, como digo, lo importante es que el grupo tiene claro hacia dónde ir, está muy enfocado en lo que se está jugando, quedan siete finales por delante, y así lo va a ser, partido a partido, como venimos hasta hoy. ¿Te llevó un poco el partido contra River? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué sentiste al ver superado al equipo? No, bueno, hay poco por rescatar, creo que lo han visto todos. Hemos sido superados por el campeón de América, por un gran equipo, un gran equipo con un gran entrenador, y nada más que eso, poco análisis del partido porque hemos sido superados de inicio a fin, servirá de experiencia para mejorar para el día de mañana cuando nos toque afrontar este tipo de encuentros, pero como te digo, damos vuelta a la página rápidamente, ya hoy los chicos se enfocaron en lo que viene, y vuelvo a repetir, estamos bien, seguimos punteros y dependemos de nosotros. Diego, en estas situaciones, ¿hablaste con Lisandro López también, pensando dentro del vestuario, siendo jugador y referente? Hoy no pude hablar con Lisandro, pero hablo diariamente con él, hablo diariamente con él, sé su pensamiento, sé lo que quiere, todo lo que se hace es por el bien de la institución, que como siempre digo, está por encima de cualquier número propio, y eso no puedo.